Ven enseñarnos la regadera Nego Nego Si Agua fría, agua caliente Y un desagüe El agua se va Por aquí Pasa por este hoyito Y se va Ahí donde exactamente está Nego Y Camina por aquí Y riega este sacatito nativo Y Esa plantita nativa Aquí hay un toloacho Estas plantas sobreviven gracias al agua que usamos Cuando nos bañamos Gracias Nego Por Guiarnos en tu patio Y en tu regadera que nunca usas Porque eres un gato Esto ha sido una solución hidrolocal Lo cual significa Que estamos aprovechando Al máximo El agua que utilizamos Diario Gracias por ver el video